Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Marieta. El día de hoy voy a preparar una rica carne de puerco o cerdo con pimientos. Queda delicioso, es estilo chino, les recomiendo muchísimo que la preparen. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Aquí tengo ya carne de puerco, la tengo en trozos, de esta manera normalmente la encuentro en la tienda en un trozo grande y yo la corto de esta forma. Tengo pimientos de rojo, amarillo o naranja y verde. El rojo lo pico un poquito más grande en tamaño mediano y el verde y el amarillo o naranja en pequeñito. Aquí tengo mantequilla, esto es jengibre en polvo. También pueden usar rallado, si gustan sería la doble cantidad de lo que es en polvo. Esto es cúrcuma, es de la misma familia del jengibre, también es una raíz. Se usa mucho en la india, en las especies que ellos utilizan. Esto es paprika o también se le conoce como pimentón. Es azúcar moscavada, sal y pimienta. Muy bien, pues vamos a empezar a preparar este riquísimo cerdo. En la sartén previamente ya caliente vamos a incluir dos cucharadas de la mantequilla. Vamos a dejar que se derrita, vamos a agregar la carne. Vamos a freír y vamos a salpimentar. Vamos a dejar que se fría ligeramente. Una vez que salpimenté y ya se coció un poquito la carne, voy a taparla para que así se alcance a cocer bien. Suelte su jugo por unos 2-3 minutos nada más. Bien, ahora sí, ya que suelto su jugo y la carne se coció un poco, vamos a retirar la tapa. Y vamos a dejar que se consuma el jugo y que se fría un poco. Una vez que esté ligeramente ya frita la carne, la vamos a retirar de la sartén, la vamos a reservar. En esta misma vamos a agregar la otra parte de la mantequilla. Vamos a dejar que se derrita y vamos a encuchar un poco los pimientos. Vamos a incluirlos todos, nada más los vamos a integrar todos muy bien. De esta forma, esto nada más va a ser por unos 2 minutos, nada más para que agarren el sabor y se integren todos muy bien. Después de esto, lo que yo hago, mientras esto se está integrando, en un recipiente o un tazón hondo, aquí yo abierto todos los ingredientes, lo que es el jengibre, la cúrcuma, el azúcar, moscavada, la paprika o pimentón. Todo lo vamos a integrar muy bien, vamos a revolverlo. Yo prefiero hacerlo de esta manera para que así todo esté junto una vez que se lo agreguemos a los pimientos. Muy bien, ya pasados unos minutos, voy a agregarle lo que integramos. Vamos a dejar que se cocine aquí ligeramente, no queremos que los pimientos se sobrecozan, así que solamente será por unos 2 a 3 minutos también. Vamos a dejar que todo se revolva muy bien, que el caldo o el agua se caliente. Entonces vamos a agregar la carne. Muy bien, una vez que ya se integraron y ya hirvió el caldo con los ingredientes, voy a agregar la carne. Vamos a integrar todo muy bien, vamos a revolver y vamos a tapar por de 10 a 15 minutos nada más. Como ya dije antes, cuidando que los pimientos no se aguaden, ya que también deben de quedar al dente. Aquí casi está listo, lo único que hice fue destapar y verificar a sazón si le hace falta sal o un poco de pimienta. Y después de que integramos todo muy bien, revolvemos y apagamos. Muy bien, pues quedó delicioso este carne de puerco con pimientos. Les recomiendo muchísimo que lo preparen, queda delicioso, con un arrocito blanco. Sabe exactamente igual que en un restaurante chino, se los garantizo. Si por algún motivo o razón no consigan alguno de los ingredientes, no se preocupen, pongan los que tengan. Les aseguro que les va a quedar igual de delicioso y ya después los van consiguiendo poco a poco. Muchísimas gracias por verme. Por favor no olviden darle me gusta en Facebook y suscribirse a mi canal en YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!